Si piensan que estamos locos por hablar de tal manera, puede ser que estemos un poco locos. Y es que venimos de la mano de los más insignes escritores del barroco. Creadnos, por la mano en el corazón, los autores del siglo de oro español. A nosotros lo que nos gusta es leer, siempre leyendo. Yo soy el español, 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 pero de los que se han leído en Fijote. Cuidado que el otro día salió uno en la tele, lo conoceréis. Sí, le vamos a hacer publicidad cada vez que hacemos... ¿Quién? Pero bueno, venga, lo vamos a decir. Venga, dilo. Tomás Roncero, de fútbol. ¿Lo conocen? ¿Lo conocéis? Seudoperiodista. Seudoperiodista. ¿Verdad? Es bueno, espérese, espérese, bueno. Resulta que dice el otro día. Dice, dice, dice sinvergüenza. España no es un país de literatura. No es un país de premios nobles. Lo que se nos va a venir es el fútbol. Y hemos dicho nosotros, un carajo. Miramos ahí por internet, ta, 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 ta. Selección española de fútbol. Mundiales. Uno. Balones de oro. Cero. Premios nobles. ¿Cuántos premios nobles hay en España? ¿Cuántos premios nobles hay en España? Que lo anden a la uno y quien lo sepa. Espera, espera, espera. Ocho. Ocho ven. Bingo. Entonces, objetivamente España lo que se nos va a ir es la literatura. La ciencia, la medicina. ¿Para qué engañarnos? Se nos da mal. El Che Galay, premio Nobel. Casi nada. Camilo José Fela. Jacinto Benavente. Jacinto Benavente. Titiritero. Titiritero. ¿Y por qué no había premio Nobel en la época de Cervantes? Que si no, tendríamos muchos más. Ya saben ustedes, nosotros siempre leyendo. Apenas dormimos. Como mucho se duerme la siesta. Y por supuesto, nada de siesta. A primera hora de la mañana. Ya estamos en plan. A primera hora de la mañana yo soy de Cádiz, las doce. Sí, a las doce. Es como el programa ese de la tele, Guillo. El programa de la tele, Saber Vivir. Y empieza el programa a las nueve de la mañana. ¿Eso qué mierda es? Está cará, hombre. Saber Vivir le manda todas las doce. Y dice, no, te toma un zumo de verdura como la Breyles. Por cierto, su marido, premio Nobel. También. Vargas Llosa. Que está nacionalizado español. También vale. No, ya no duran las parejas. También vale nada. Ya no duran las parejas. Hoy nada, nada de fiestas. Nada de fiestas. Nada de fiestas. Nada de fiestas. Escucha. Los chinos. ¿Qué? Le gusta la fiestas. Las cabezas están cabreados. Porque le han dicho que no pueden tirar el edificio de Plaza España. ¿Qué me dice? Que sí, que sí. Y han dicho, pues nos llevamos las oficinas. ¿Y sabes dónde se las van a llevar? ¿Dónde? A Infante. ¿Dónde? 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 ¿Dónde?